El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que pese a los pronósticos hay buenas noticias en materia económica. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que pese a los pronósticos hay buenas noticias en materia económica. La inversión extranjera directa acumulada ya resulta ser histórica, 156 mil millones de dólares. A siete meses del lanzamiento del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el Ejecutivo Federal señaló que ya hay resultados positivos. Este acuerdo entre los sectores productivos del país y el gobierno de la República nos proporcionó una hoja de ruta con medidas puntuales y objetivos comunes. Sabíamos que nuestra prioridad tenía que ser la protección de la economía de las familias. Gracias al trabajo y al esfuerzo de todas las partes, en corto tiempo, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar ha tenido, sin duda, importantes logros. Antes de enumerar algunos de ellos, quiero subrayar la trascendencia para el país de las decisiones adoptadas en el marco de este acuerdo. No solamente porque permitieron que México esté superando con éxito la difícil coyuntura que enfrentamos, sino sobre todo porque gracias al acuerdo, hoy la economía de las familias se ha fortalecido. Acompañado de los integrantes de su gabinete y los sectores productivos del país, el primer mandatario resaltó otros logros. El acuerdo dio un renovado impulso para que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste pudieran ofrecer el primer año de preescolar a los hijos de sus derechohabientes en todas las entidades del país. Sé que está muy cerca de lograrlo y confío que antes de finalizar este año puedan reportar que la cobertura ha alcanzado 100%. Es el caso también de los 13 mil millones de pesos que han podido recuperar del sistema de ahorro para el retiro los adultos mayores. Son recursos que les pertenecían y que por años estuvieron fuera de su alcance. Las más de las veces lo estuvieron porque simplemente la gente no sabía que tenían ese recurso ahí ahorrado y guardado. Y auténticamente hemos hecho un esfuerzo por lograr la localización de este gran universo de miles de personas que tienen ahí ahorros guardados y que tienen derecho a recuperarlos. Durante el evento en Palacio, el presidente Peña Nieto indicó que estos avances entusiasman pero no nos distraen porque las responsabilidades y desafíos persisten por ello. Llamó a no bajar la guardia y a mantenerse unidos. Notimex